Gracias por ver el video. La sexta carrera. Última ubicación, el número 9, Tuba Kane. Trata de hacer la delantera por dentro, el número 7. Eximio Put a estirar la cabeza a los cielos. El 11, Prado 11, tres cuartos de cuerpo, corre. El 8, Viento Comanche. Cuerpo y medio por dentro, el 2. King Fire, medio cuerpo abierto, el 6. Big Business, cuerpo y cuarto por dentro. Soy reportero a la cabeza abierta, viene corriendo el competidor, número 10, el colombófilo, los últimos 500 metros por fuera. Viene corriendo Prado 11, adentro. Está ubicado el número 7, Eximio Put, cuerpo y cuarto abierto. El 8, Viento Comanche. Los de la sexta hacen su ingreso a la recta final. 300 para el disco, Prado 11, adelante. Dos cuerpos y cuarto. En su busca viene el 8, Viento Comanche. Tercero abierto, corre. El 2, King Fire, en los últimos 150 metros. El puntero, Prado 11, dos cuerpos de ventaja. Lo sigue, Viento Comanche. En los últimos 70 metros, el 11. Prado 11 gana la sexta. Y cruzaron el disco. El 2, King Fire, en los últimos 70 metros. El 2, King Fire, en los últimos 70 metros. El 2, King Fire, en los últimos 70 metros.